Bueno, y lo decíamos hace algunos minutos, iba a estar con nosotros aquí en la mesa el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, que además es integrante del sector que lideraba en realidad Adrián Peña. Subsecretario, buen día, gracias por haber venido. Sabemos que es un día complicado, pero ha decidido estar aquí igual. Así es, cuando uno se compromete tiene que estar. Un día difícil, muy difícil, de hecho ahora hablaba con Joaquín ahí, que siempre lo vemos, Joaquín de León. Y te diría que hasta ayer, una reunión larga con Adrián, de una hora, porque habló en ADM Robert de mañana y después nos quedamos mano a mano con él. Y yo creo que lo que lo resalta es una persona de diálogo inmenso. Es más, se dio una infidencia, estábamos un tema conversando los dos en que no compartíamos el punto. Es decir, estábamos, te diría que la mitad de la conversación estábamos opuestos en el tema que estábamos conversando. Y al terminar, me dice, che, si cambio de opinión te llamo más tarde. Algo básico, pero que yo creo que lo pinta una persona de diálogo. Que era lo que realmente, yo creo, una persona que había dedicado a atender puentes, diálogos. Yo ponía hoy algo en la mañana. Y que las democracias necesitan mucho de eso. Que al final del día son esas cosas todas grandilocuentes, nuestra democracia. Bueno, pero son esos eslabones que hay, como los Adrián Peña, que tienden puentes, que dialogan. Yo creo que así lo reconoce el sistema político y por eso también creo que lo va a extrañar. Yo quiero hacer una mención especial. A mí me ha pasado a lo largo de estos años conocer políticos que luego de que asumen ciertos cargos, dejan de atender el teléfono o no lo responden tan habitualmente. Y me pasó con Adrián Peña que nunca sucedió eso. Siempre atendía el teléfono, nunca esquivaba ninguna pregunta. Y me parece, no sé si compartís, que fue el hombre que se puso el Partido Colorado en la espalda cuando el Partido Colorado transitaba por su peor momento. Sí, sin duda fue uno de ellos, fue uno de ellos de los que estuvo en los tiempos difíciles del partido. De hecho ahí pediría que hasta trasciende ese liderazgo porque él tiene un crecimiento, como decían, en el partido. El liderazgo fue por esas épocas justo. Que también condice a alguien que quería estar presente en la actividad del partido. Y después un caudillo de canelones, ¿no? De hecho todo indica que el velorio se hará en su departamento en la tarde, pero con dolor. Pero digo como un actor político hoy que me toca hacer el extrañar y también una generación, quizá más abajo todavía de la del, de lo importante cuando uno proyecta hacia arriba y ves esos interlocutores que constantemente están tendiendo puentes. Tendiendo puentes, diálogo, plantea su posición, pero bueno, sin oponerse de forma radical también a quien no la comparte. Claro, se destacaba que era muy articulador además. Esa es la palabra, tal cual. Y eso cuenta, porque cuando vos sacás dos, tres articuladores de la cancha, lo sentís. Ya pasado por otras cuestiones también, otros perfiles también que eran muy articuladores y cómo se siente a veces en los partidos y en el sistema. Yo creo que Adrián va a ser también de esos, de que se lo va a extrañar el sistema de todos los partidos. Porque siempre tener un teléfono, una contraparte que dialogue y más allá de las diferencias esté abierto al diálogo siempre es importante. En el partido me imagino que, bueno, tremenda consternación por esta noticia. ¿Cómo te parece que queda hoy el partido en esto que conmueve y que de alguna forma también te lleva a repensar? Y a todos nos pasa cuando pasan estas cosas con alguien que conocemos, que nos replanteamos, ¿no? Esas peleas, ese luchar por determinadas cosas y no dormir, no comer, no ponerte el cinturón. Luchar por las ideas es parte de nuestra pasión, ¿no? Es decir, yo hice la juventud partidaria, bueno, es parte de esa tensión de las ideas, es parte de nuestro ADN. Pero sí, a veces, ¿dónde están los límites, no? Es verdad que la campaña a uno le genera una efervescencia y una ansiedad porque son tiempos con fin, es decir, empiezan y terminan. De hecho, el horizonte que uno tiene es a mayo, que es la elección después departamental, pero después junio, octubre, noviembre y mayo, y es como que todo tiene que pasar en ese menos de un año, ¿no? Y genera una ansiedad que en aspectos familiares y también el cansancio genera replanteamientos. Pero bueno, es difícil hablar ahora hacia atrás, ¿no? Entonces, es recordarlo de la mejor manera, tomar todo el aprendizaje posible y también como una generación, si se quiere, entrante también en el partido, tomar los mejores aprendizajes y mirar para adelante. Y después lo bueno también es que actores de todos los partidos, ¿no? Señalan exactamente lo mismo. Uno puede decir, no, bueno, pero dentro de su partido, pero no, desde el Frente Amplio, desde el Partido Nacional. Botana, es la verdad que conmovedor también leer el tuit, bueno, en X, ¿verdad? El mensaje que le deja cuando acababan de tener un fuerte enfrentamiento con este tema que estaba tan embanderado y por el que estaba peleando tanto Adrián Peña, que era lo del ingreso de funcionarios a las intendencias. Sí, y después nos salió una cosa importante, no olvidar, bueno, fue el primer ministro de Ambiente, se ha recordado así en la historia también, entre otras cosas, el primer ministro de Ambiente en la historia del país, y con la convicción que agarró un tema que era complejo, porque mirá que hay que entender el mundo del ambiente, hay que entender el mundo de las tensiones que hay en esa órbita, y se lo puso con un enorme profesionalismo, porque ver a Adrián a los pocos meses de asumido ministro de Ambiente, que también no era algo que lo venía planificando hace meses, imagínense, porque se dio por coordenadas políticas, que así lo puso en ese lugar, ver también el profesionalismo con el que lo hizo, y en un tema que creo que también dejó un legado, porque dejó un ministerio en marcha, y también una visión de país, que créanme que estar de este lado hoy del telón en el gobierno, genera siempre tensiones, porque está uno que defiende la sustentabilidad, pero otro también, bueno, tenemos que promover una industria, y siempre esas tensiones que se dan en todo el país, y él en ese punto medio, uniendo esos dos mundos, también fue una cosa buena y digna de ver. Ahora, ¿ustedes hace cuánto que se conocen? Por lo menos, ¿qué recuerdo tenés de cuándo se conocieron? Sí, bueno, ¿sabes qué? A decir verdad, no tanto. Yo estaba en Estados Unidos, cuando Adrián empieza a tener su auge político, vamos a decir, a nivel nacional, pero sí el gesto de que, bueno, el rol en el que estoy, fue Adrián, uno de los, de cómo se gestó, me acuerdo, el llamado, mañana, queremos proponerte un nombre para ser subsecretario, fue Adrián Peña, así que, porque era básicamente el que tejía esos puentes, ¿no? Con el presidente, de hecho, concretamente, desde el sector al quien pertenecía, el cargo en el que estoy, era Adrián con el presidente, y fue eso, o sea que siempre valoré ese gesto, esa también cercanía, no solo en el puesto, sino más bien después en la continuidad, en la cercanía, en el, así que más allá, a decir verdad, en el corto tiempo que nos conocíamos, así mismo, tres, cuatro años estoy hablando, pero, pero sí de, de mucha intensidad, si se quiere, en ese vínculo. Y hay un episodio también conmovedor que si uno repasa, recordamos que, bueno, había tenido un siniestro de tránsito a mediados de junio del 2021, aproximadamente, y en esa oportunidad él escribió, luego de ese suceso, había escrito, la vida es bella, esta vez continúa, esa fue una de las palabras, y bueno, también una serie de reflexiones, más allá de que en ese momento no había perdido la vida, entonces, también, si uno lo mira hoy a ese episodio, realmente lo conmueve, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, pero, bueno, todo su aprendizaje, y repito, hoy lo que nos refuerza es mirar hacia adelante, sí también hay un tema como sector, como espacio que hoy es Crece, que es el sector que está acompañando y promoviendo la candidatura de Robert Silva, genera también un enorme ahora en replanteamiento y visión hacia adelante de tomar esto justamente como un impulso para seguir con más fuerza, porque Adrián era un eje fundamental, ¿no? Es decir, lo dijo hoy Robert Silva en la mañana, es más, a decir verdad, porque no, era público, pero estaba siempre en el debate de si iba a ser uno u otro el candidato, y Adrián, por diferentes cuestiones de la vida, dijo, bueno, hoy el candidato debe ser Robert Silva, y fue como un acuerdo, obviamente, pero así que imagínense el liderazgo que tenía en un espacio político, pero bueno, yo creo que en estas cosas y la vida misma es, de nuevo, y reitero, mirar hacia adelante y tomarlo prendido, y también en esto, lo hablaban en la mañana ustedes como periodistas, me parece de orden resaltarlo, el tema del tránsito, ¿no? Y lo peligroso que es para todos y que si uno a veces nos pone los recaudos correspondientes, puede ser el último día para todos. Entonces, también todo mundo es de ese lado más ciudadano, tal cual, de lo importante que es tomar todos los cuidados siempre. Alberto, y vamos a algunos temas que queríamos conversar con usted, cada cinco o seis meses vuelve a estar el tema de Venezuela arriba de la mesa, la situación que atraviesa ese país, genera tensiones en la región, concretamente hoy, nuestro país, ¿cómo está visualizando lo que pasa allí? Con preocupación, Miguel, con preocupación, lo dijimos desde el inicio, desde este, hubo como un refresh, como dicen los gringos, en este último tiempo del tema Venezuela, había habido un apaciguamiento del tema Venezuela, diría, en los últimos dos años, mitad pandemia, mitad también lo que fue el acuerdo de Barbados, que a uno le generaba cierta expectativa de que había un acuerdo entre oposición y régimen de querer mirar hacia adelante y tener ciertos consensos que ameritaban a pensar que la elección que se viene en el segundo semestre podía ser o tener algún tinte de competitiva, transparente, que es lo que uno buscaría en toda elección. Pero cuando uno ve que las primeras señales de cuando vuelve el tema a Venezuela es haber inhabilitado a María Corina Machado, que era quien la oposición había elegido para competir en la elección, y no se empieza bien, se empieza con un pie izquierdo. Como segundo paso, María Corina después, y lo estoy resumiendo, da un paso al costado y pone a Corina Lloris para sustituirla. Una señora reconocidísima, profesora de filosofía, reconocida por todo lo que fue la mesa de la unidad, y no la dejan inscribirse al padrón electoral para poder ser electa. Entonces, bueno, es decir, todo lo que vemos y tenemos enfrente, la verdad que es despreocupación. Nuestro país, en todos los foros y en todos los ámbitos que ha podido hacerlo, ha sido respetuoso. De hecho, me ha tocado, representando al país, y también concretamente al ministro, estar en el foro de CELAC, me tocó decírselo a Maduro de frente, de que nuestro país seguía con esa posición de un llamado respetuoso a una elección democrática y transparente en Venezuela. Obviamente despertó cierto no contento en el lado venezolano, pero nuestro país ha sido firme en esa postura, porque así lo creemos. Y a veces se preguntarán, y no reullo a veces, bueno, ¿por qué Venezuela y otros países que otros países no? Bueno, con Venezuela, pero con los países de América Latina, nos une, y concretamente más hacia el sur, nos unen cláusulas en las que nosotros debemos denunciar cuando uno se aparta de la visión democrática. Y digo se aparta, en el que uno entiende que su sistema es democrático y se aparta de ella, que es claramente lo que uno pensaría de Venezuela, que se define como un sistema democrático y en cada instancia vuelve a reiterar que se aparta de ella. Entonces, por eso las denuncias y por eso quizá la vemencia de que lo que está pasando en un país hermano, cercano, no es algo que nos pone en una situación cómoda como país promotor de estos valores democráticos. Nicolás, se suspendió el llevado a la avenia del Senado la presentación, bueno, de poder tener allí a la embajadora Montes de Oca. También en la interna de la coalición, y especialmente en el Partido Colorado, hay algunas miradas en contra de tener allí una embajadora. ¿Cómo crees que se puede llegar a dilucidar este tema de tener o no tener embajador, o embajadora en este caso, allí en Venezuela? Y si puede ser complejo para la embajadora trabajar allí con estas fricciones que ha habido durante mucho tiempo, no solamente ahora, con el gobierno uruguayo. Sí, sobre ese último punto, bueno, la complejidad del servicio diplomático siempre está, puede ser en Venezuela o en otro país donde la complejidad quizá es el contexto, o sea que los diplomáticos están formados para eso, adaptarse a ese contexto y a la realidad. Sobre el primer paso, yo creo que algunas diferencias de visiones o matices, diría, en la coalición, a no negarlos, de hecho en mi partido, de hecho con Adrián veníamos hablando de este tema, no era al tener o no embajadora, que en el fin los países tienen una misión diplomática para tener un jefe de misión, para tener un diplomático y un embajador que sea el jefe de la misión. Lo que sí había matices era si en el contexto dado en el que estamos hoy era oportuno mandarlo o no. Te diría que era un factor tiempo más necesario que el hecho del tener o no embajador que a veces ustedes periodistas y los títulos de hoy en día todos leen título y después que el contexto es diferente, pero el eje, el eje estaba en el tiempo dado. Y ahí estaba el debate, el tiempo subjetivo, algunos dirían esperar algunas semanas quizá amerita no dar quizá una señal de... Y bueno, pero hoy desde estrictamente de la Cancillería y toda la información que hay sobre la mesa se entiende oportuno, eso lo debo decir porque por esa razón se envió la veña al Parlamento, no rehuimos y vemos hasta quizá necesario que sea un debate político, que se ve para eso está el Parlamento y el debate político, al cual nunca nos vamos a oponer, pero sí reiterar de que la Cancillería mandó la veña por una razón y es porque quiere tener un jefe de misión y lo antes posible. Si es antes posible, una semana más después, un mes antes o después, siempre es decisión final del Parlamento. Albertoni, lo saco un segundo de tema Uruguay-Venezuela y lo llevo a la relación con Estados Unidos, porque hay un proyecto de ley ingresado por senadores republicanos y demócratas, acerca de, bueno, de cierta manera tener una mejor relación con lo que es nuestro país. ¿Usted cree que en algún momento los uruguayos finalmente vamos a poder ingresar sin visa a los Estados Unidos? Yo creo que estamos caminando hacia ello, ¿sí? No es una decisión obviamente nuestra, va a ser una decisión del Parlamento americano. Concretamente lo que entró es diferentes waivers que hasta afectan positivamente en lo comercial y entre otras cosas tienen aspectos consulares, como es el tema de la visa, y se intenta que Uruguay, de hecho los parlamentarios, Uruguay ha visto como expectante, obviamente, tratando de que eso se dé, pero ha sido más de un lado americano, de que Uruguay integre esa lista, entre que otras cosas tendría facilitación en términos de visa. Yo creo que se va caminando hacia eso, no olvidemos que hoy Estados Unidos vive un año electoral, en noviembre, entre otras cosas, que tendrá este mundo, tendrá elecciones en Estados Unidos, así que esperemos que eso se pueda resolver en el Parlamento en buen tiempo. Pero la respuesta concreta, obviamente no tendría la respuesta final a si eso se va a concretar o no, porque no repercute en nosotros, pero sí es que todo indica que es de los países que están la lista chica tendiendo hacia eso. Argentina, nuestra relación con Argentina, da la sensación que hoy estamos más en sintonía que con el gobierno anterior. Sí, eso es una realidad. Más que el Uruguay, de hecho, nos preguntaban antes de la elección, bueno, ¿qué puede pasar si mi ley? Mi respuesta era que yo creo que la historia reciente, vamos a decir, pero hemos estado ante todo tipo de escenarios con Argentina, o sea que estamos acostumbrados a dialogar sea cual sea el escenario. A decir verdad, no había una preocupación de si era uno el resultado u otro. Siempre el país iba a mantener una postura de diálogo y cercanía con un país en el que nos une no solo la geografía, sino una inmensa historia también. Entonces, con este gobierno sí hemos visto señales que hacen pensar de que hay quizá un mayor dinamismo en lo que pretendíamos. Los 14 metros del puerto es una clara señal. A pocas semanas de asumir el presidente de mi ley, es una decisión que al final del día debía ser política, porque ya todos los informes técnicos estaban sobre la mesa, era un tema de quién daba el último empuje para que eso salga, se concreta. Hay otros temas, bueno, el puente Montecaseros, y después temas del día a día bilateral, que uno ve que temas de comercio, habilitaciones que a veces, bueno, como sabíamos que nos pasa con Argentina, que llegan a puerto y a veces habilitaciones técnicas terminan trancando la importación final para ingresar a Argentina, y vemos que hay una mayor fluidez en eso. Lo que nos hace pensar es que tenemos un gobierno quizá más abierto a ese diálogo. Pues no en detrimento del gobierno anterior. Es decir, bueno, lo que sí vemos hoy es que hay esa mayor apertura y fluidez, lo cual nos hace, obviamente, como país que pone nuestros intereses sobre la mesa, ver con buenos ojos. Me voy a ir hacia el norte, y es grande el espacio que tengo para abarcar, porque, bueno, se nos va a acabar el tiempo, pero por lo menos un poquito de cada cosa. Europa hacia Pacífico. Estamos recorriendo el mundo juntos. Y bueno, teníamos que en poquito tiempo tratar de hacer un abordaje grande. Pero, muy cortito, Unión Europea-Mercosur, difícil que lo cerremos antes del fin de año. China, difícil también que se cierre el tratado como tal, si bien hubo una cantidad de acuerdos importantes, pero... ¿Y cuál sería ese acuerdo, quizá el de Asia-Pacífico, con el que podría finalmente este gobierno irse con un acuerdo multilateral? Sí, tú dijiste exactamente los tres frentes que hoy tenemos por delante, Rosario. Tenemos Unión Europea-Mercosur, que hoy, nuevamente, increíblemente, estamos esperando la elección del Parlamento Europeo, que será en junio, para ver si eso es un nuevo hito que amerite o no destrabar. Yo les admito, porque hay que ser sinceros, en esta época no perder el tiempo en ninguno de nosotros, es verdad que se ha empezado a generar una desesperanza en el acuerdo, porque ha sido un acuerdo que hace tres años viene esperando elecciones. Esperamos la elección de Francia, después de Argentina, después de Brasil. De hecho, cuando yo hablo con mis contrapartes europeos, les digo, no esperen la elección nuestra, porque nosotros estamos decididos, así que no lo pongan como una excusa después la elección de Uruguay. Creo ver que el país, hay una visión de Estado, en que sea un gobierno u otro, cualquiera el color político, de tender hacia ese acuerdo. Entonces, ahí está a la espera de lo que pueda pasar en Europa. Yo diría, en términos futbolísticos, que la pelota está del lado europeo, y se nota por los diálogos que estamos teniendo en Marcosur, que hay una decidida impronta a que eso se concrete. Y el partido bien entreverado, ya que habla. Y el partido bien entreverado, también futbolístico. Especialmente después de que Francia dice, nos gustaría volver a redactar. Bueno, es una pelota que está ahí en ese cuadro, pero es verdad que son varios ahí pateando, entonces es verdad que es complejo entender cuando se pone al lado europeo, dentro de eso, quien aparece Francia como una voz un poco disidente, pero está al lado europeo. ¿Con China qué pasa? Y con China, que es el otro frente, yo creo que se han demostrado inmensas señales de nuestro país, y todo lo que uno puede hacer en términos de política exterior, porque es una nota al pie, no menor. La política exterior, a diferencia de la política doméstica, subir o bajar un impuesto, digo, repercute también en lo que el otro quiera. Uno evalúa su gobierno en un 50%, cuánto hizo para poder alcanzar ese 100%, pero el otro 50% siempre es del otro lado, porque si un país cree que no es el momento tal o cual para concretar un acuerdo, bueno, es la soberanía de otro país. Con China hemos puesto toda la carne en el asador. Cuatro visitas ministeriales, bueno, de hecho a mí me tocó tener la reunión bilateral de comercio e inversiones con China, fue el presidente, la visita de Estado. Entonces, si bien el TLC no se ha concretado, que eso a veces es algo con más tiempo, se ha concretado en el camino una serie de cosas, que teniendo esa zanahoria en el horizonte del Tratado de Libre Comercio, yo en habilitaciones sanitarias, digo abuelo de pájaro, pero entre 40 a 50 millones de dólares, en cuanto a lo que se ha habilitado y el país va a poder exportar, le va a repercutir positivamente al país. Entonces, de nuevo, no TLC y todo hace ver, digamos, seamos realistas, que antes de fin de gobierno, que no creo que cambie mucho la opinión de China, pero en el camino se logró mucho teniendo esa visión macro del Tratado de Libre Comercio. ¿Y se cierra algo antes? Bueno, y el Transpacífico, la verdad que, bueno, yo creo que quizá lo de TLC no, pero sí en el camino, yo creo, habiendo propuesto una visión de apertura macro como la tiene este gobierno, se ha concretado mucho, que cuando tracemos todo el camino, vamos a ver que en plata, pero también en hechos, el camino, inicia el gobierno en un proceso de apertura, que seguro hoy es mucho más amplio que con el que iniciamos. Muchos querríamos hallar la palabra TLC, pero teniendo eso como horizonte, logramos mucho en el camino. Nicolás Alberto, muchas gracias por estos minutos, a pesar de la jornada triste, y bueno, lo invitamos en cualquier otro momento. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, y parte de esto del estar y seguir batallando es un buen legado que nos dejó Adrián. Sin duda, muchas gracias.